Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, oigan, navegando por el Face, me encontré con esta publicación y me quedé en así iré. Así me quedé. Vamos a verla. Más que un anónimo, vengo a dejar una queja de índole social. Social. Pues hoy tuve un mental breakdown. O sea, para los que no sabemos inglés, un colapso mental. Porque siempre que les pido a los güeyes del Starbucks mi caramel machiato deslactosado, y escriben mal mi nombre, me llamo Shirley Misray. Y en el vasito siempre me ponen Shirley Miraji, Shirley Misraíces, Cherry Mirais, Sheriff Mi Maíz. Y un sinfín de estulticias. Y hoy acabo de aprender una palabra nueva. Estulticia. Que significa ignorancia, necedad o estupidez de una persona. Y para acabarla, las personas tienen una pésima letra. Yo les regreso mi orden para que escriban bien mi nombre. Y para el colmo, se los tengo que deletrear letra por letra. O sea, güey. O sea, creo que no era necesario que dijeras letra por letra. Al decir deletrear, eso significa, o sea, güey. Ubíquense, soy clienta frecuenta y a estas alturas ya se deberían saber mi nombre. Sorry, pero vivimos en México. Estamos al lado de Yusa. Aquí la mayoría debería saber inglés. O sea, ¿qué es esto? ¿África? Está cada vez más cañón la situación en este país. Definitivamente. Cuando voy a Canadá, Yusa, Bélgica, etc. Nunca tengo este tipo de inconvenientes. Neta me dueles, México. Guardé un vasito como prueba. Ahorita te mando la foto para que todos vean las ingaderas que entregan los empleados. Uno va con toda la buena vibra a tomar su café con las amigas o el mayanero y salen con sus amadas, con perdón de la palabra. Sería una lástima que la gente dejara de comprar sus productos en Starbucks por este tipo de problemitas. Espero y se haga viral para que capaciten mejor a su personal y tomen cartas en el asunto. Mil gracias. Y sube la foto de este vaso del Starbucks, o como se diga. Una vez hice un video sobre eso y se hizo viral. No sé si por la pronunciación o por lo que dije. Dice Cheryl Mirai. O sea, según su lógica, siguiendo su lógica, entonces en Estados Unidos deberían de hablar todos también español. porque están a un lado de México donde se habla español y no tendrían por qué molestarse si los atienden porque hay muchos hispanos allá y cuando les hablan en español se ofenden que ahí deben de hablar en inglés porque están en Estados Unidos. Pues aquí se debe de hablar en español porque estamos en México, en un lugar donde se habla español. De verdad que a veces la gente con sus lógicas tan tontas y de muchos otros que he visto que pelean por eso. Llegó un tipo de allá que se ve más mexicano que el nopal y también la reclamaré que cómo era posible que no se hablara en inglés en muchos establecimientos. Igual lo mismo que dijo esta porque estamos al lado de Estados Unidos. Ahora resulta, ya veo ahora los del Starbucks, Starbucks o como se diga, poniendo los requisitos para poder trabajar ahí aparte de saber preparar un excelente café, ¿verdad? saber inglés, tener una excelente caligrafía y todo así, chalala, chalala, porque aquí a nuestra amiga, mi raíz, shirla y mi raíz, está ofendida porque no saben escribir bien su nombre. Me dueles, México Me dueles, pero por este tipo de Esa debe ser una Witexica, ¿no? ¿Cómo les dicen a esas? Ay, no, de verdad, cada cosa que se encuentra Uno en las redes, a veces ya piensa uno ¿De verdad existirá gente así? Sí, sí existe Ahí les dejo el chismecito para que lo comen ¿Cómo les dicen a esas?